Oye, y de tanto estar viendo la tabla de quesos gourmet. Pero tabla de... Pero está bien, yo entiendo. La parte de gourmet es que no solo es queso. Yo creo que a la gente le quede claro en la casa que tiene mucho más que queso. Lo que pasa es que tienes que entender que la tabla de queso siempre tiene más que quesos. Pero se le llama tabla de queso. Pero tú sigues diciéndole tabla de queso y yo me voy a comer todo lo demás y la gente que gana se va a llevar solo los quesos. Los quesos, exacto. Bueno, ya tengo a los protagonistas de esta tabla de quesos gourmet. Nuestra queridísima, pues, Adriana y Armando Riera. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Pablo, Sara, ¿cómo están ustedes? Bien, contentos y trita a la vez. Feliz cumpleaños. Gracias, don Armando. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo están? Estamos acá emocionados con esta tabla de quesos gourmet. De verdad que ya la gente está súper activada y respondiendo en redes sociales porque todos quieren llevarse su tabla. Qué bueno, qué bueno. No, con mucho gusto le producimos, hacemos estos productos para ustedes de manera innovadora. Nosotros iniciamos este proceso desde el año 2019 cuando cerramos un restaurante que habíamos abierto en un casco antiguo, pero una feria con tapas españolas. Al cierre del restaurante, entonces iniciamos este proyecto para llevar todo lo que eran las tapas españolas, las picadas, para llevarlo a la casa de manera oportuna y que la gente pueda deductar este tipo de esta variedad de productos. Nosotros en el año pasado, a partir de la cuarentena, iniciamos o le dimos más fuerza a este proyecto pensando que la gente en casa necesitaba algo de recreación, algo de cumplir. Familiares, amigos, siempre dentro de la burbuja familiar y poder compartir alguno de nuestros productos. Es una variedad de comidas frías con alguna copa de vino o alguna cosa y eso es una manera de compensar el momento que estábamos pasando dentro de la casa. Ese es el famoso ejemplo, Armando, de que la comida, en estos casos, de esta forma, es como un mimo para uno mismo. En estos momentos donde hubo mucho encierro, donde la gente tal vez no tuvo la posibilidad incluso de salir a disfrutar esos momentos que van incluso más allá de la propia comida, esos son justamente ese tipo de caricias a la hora de pasar un buen momento. Vemos atrás de ustedes el vino, las copas, veíamos también en el Instagram de ustedes las diferentes presentaciones que tienen y me encanta la tortilla española en el centro de muchas de las presentaciones. Siempre, la tortilla española que es una creación de mi esposa es un poco el centro siempre de la tabla. es un producto que hemos diseñado para esto. Siempre lo compartimos con todos los quesos embutidos, jamones cerrados, y variedad de productos. Adicional, también, tenemos productos como son pescados fríos. Hacemos también bien de ceces, de tartar de atún, de camarones a laquillos. Es una variedad y como tú dices en la presentación de nuestro Instagram también tenemos tablas que son de letras, números, digitales, de manera que la gente pueda compartir un regalo como por decir algo, Carlos Pérez. Entonces le ponemos la C y la P con toda esta cantidad de productos y colores y variedad de sabores. O 15 aniversarios y entonces ponemos el número 15 con algunas flores y algunas cosas o corazón. Es una manera de compartir y celebrar alguna fecha en particular o algún evento en particular. Yo podría decir nada más es el hecho de regalar una comida y le estás dando un deleite al paladar de la persona que se le regala, sino que adicional tiene un motivo, tiene una intención que es de sorprender. Y esa sorpresa para que desde que abren la tapa, además de que consiguen un montón de decateces que les encantan, también ven visualmente algo que les gusta y que les hace, no olviden que por unido vendemos la experiencia de que cuando abren su tapa enseguida ven el corazón y llaman al esposo o a la esposa gracias mi amor, esto es lo que yo quería y cambia un poco la forma de obsequiar, que ya no nada más rostros y globos, sino que también puede ser algo actible y reír. Armando y Adriana, me encanta la verdad porque yo creo que es una forma maravillosa de que uno pueda comer aparte de queso, frutas, salamis y acompañamientos que uno no costumbra a comerlos en el día a día, es decir, yo no soy de agarrar una naranja o una manzana y más bien cuando tengo este tipo de presentaciones que me llegan así bien bonitas, bien decoradas, que es como un conjunto de todo, me inspira a querer comer y compartir hasta con amistades, con familia y una copita de vino, de verdad que me encanta la creatividad y cómo lo personalizan en cada una de sus presentaciones. A mí para agregar también, yo creo que... Otro de nuestros preguntas... Dime, dime, dime. Te escuchaste. Otro de nuestros preguntas... Ajá, perdón, dime. No, no, que te escuchamos, que nos digas, que nos cuentes. Ah, ok, yo les iba a comentar que otro de nuestros productos también es el desayuno gourmet. Es algo que piden mucho porque es igual una tabla no es tanto de embutidos sino que lleva pancakes, frutas, yogur, pastillos, es muy, muy rica. Qué bueno, bueno, bueno. Volviendo, volviendo otra vez al tema de lo que era la cuarentena y la pandemia el año pasado, todavía seguimos viviendo en parte. Se creó mucho también las reuniones por Zoom, así que lo estamos haciendo ahora mismo. Entonces, aquellos cumpleaños, aniversarios que se hicieron por Zoom y la gente, cada quien en sus familias y en sus casas, nosotros hicimos las presentaciones, hicimos, llevamos las tablas y los vinos a cada una de las que estaban participando en esos cumpleaños. Luego, se hicieron sus reuniones en Zoom y lo disfrutaron. Igualmente, nosotros tenemos, hemos tenido la experiencia de recibir con mucho gusto clientes de Ecuador, de Perú, de Miami, que para sus convenciones de ventas, para sus agasajos, para sus colaboradores. Nos han llamado también y entonces nosotros hacemos también la misma cosa, hacemos nuestras tablas, hacemos nuestros productos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes, por supuesto. Entonces, hacemos nuestros productos y se los entregamos a cada una de sus casas de manera que ellos virtualmente, aprovechando la tecnología, puedan hacer uso de estas actuaciones. Armando, Sanita, lo que decías, ¿no? Eso está bueno porque tú puedes llevar a una persona que le puedes hacer ese agasajo a gusto de esa persona porque por ahí no le gusta, no sé, a mí me encanta pero el queso brie y si no le gusta no se lo pone pero si le gusta se lo puedes poner en lugar de la tortilla española, le pones un centro de queso brie y le armas alrededor otras cosas y qué le gusta. Eso quería saber. Eso es muy lindo. Claro, eso quería saber, me imagino que uno puede compartir con ustedes y decirle, ok, me gustaría que mi tabla de queso llevara más o menos esto o también ustedes lo hacen a su creatividad. Tienen las dos opciones. Exactamente, tenemos nuestra tabla básica por decirlo así que es el que nosotros tenemos prediseñada pero obviamente nos adaptamos completamente al gusto de nuestros clientes y las exigencias que tengan. Justamente si quieres más queso que embutidos y que jamones pues entonces nos dedicamos a que sea más de queso o si quieren solamente de queso o que tenga chistorras en vez de tener tortilla o que tenga el queso brie en especial por supuesto claro. Tenemos las tablas vegetarías para aquellas personas que no comen carne así como también tenemos las tablas keto para aquellas personas que están en dieta de grasas y proteínas y también porque no unas tablas también las tenemos por supuesto de chorizo y chorizo de carbón con chistorras y chorizo de frente y hasta para ti Pablo también podemos ofrecerte una tabla de un asado de tira y una carne rica Armando es que eso es importante porque para contarles cómo ha ido evolucionando tablas gourmet iniciamos solamente con lo que están viendo ahora que es los productos principales de nosotros las tablas de queso embutidos de chorizos todas las que acaba de certificar Armando sin embargo también evolucionamos y estamos haciendo catering de todo tipo de comidas entonces ya no es nada más la parte de las tablas sino que catering en general porque obviamente una cosa llevó a la otra pero siempre siempre estamos principalmente en lo que es la parte de los embutidos y las tablas que ahora que se están abriendo las medidas y están empezando a hacer una que otra reunioncita de cumpleaños así sean pequeñas en casa para seis personas ocho personas nosotros hacemos lo que es la mesa de boquitas que en eso metemos o 20 del 60% va a ser de queso jamones embutidos chorizos pero también tenemos boquitas tradicionales como deditos de queso deditos de pollo bolitas de carne montaditos españoles entonces es algo muy amplio perfecto mi amor ya vemos que ahí en tablas gourmet hacen absolutamente todo y usted en la casa que esté pendiente porque le vamos a estar regalando dos de estas tablas gourmet que de verdad tienen de todo acá con Sara estamos a punto de robarle a usted que está en la casa una de las tablas chicos de verdad muchísimas gracias los felicitamos y es bueno ver las formas también de reinventarse en época de pandemia también dinos vamos a invitarlos el próximo domingo 9 de mayo invitamos a todos los televidentes vamos a tener una cata de vino con la gourmet donde va recopreciendo vía Zoom la explicación del sommelier vacío barro que siempre nos ha ayudado en toda esta cantidad de productos perfecto entonces pendientes el próximo domingo y pendientes también de las cuentas de tablas gourmet pity que ahí van a tener más información eso seguimos conectados en nuestro live entonces para las personas que puedan participar y querer llevarse su tabla gourmet pity gracias chicos Adriana Armando un gusto felicidades gracias 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 por su apoyo como no a la orden bueno